Hola guapa Espérate que me estoy emocionando Te estás emocionando No vas a llorar Si, yo no le he dicho nada Hola mexicanita, que tal? Que estas haciendo aquí en mi casa? Para ponernos de una michelada Una michelada? Para empezar bien la noche, no? Para entonarnos Yo soy de la coronación y vamos a ver Como se da todo Así mejor, seguro Bueno chicos Ya estamos aquí esperando que María Dolores se empiece a vestir Tiene que venir su movista Empezar a ponerse ese traje tan genial No lo habíamos visto hasta hoy Y nada, vamos a ver Como se da la noche Es tu primera elección Si, es mi primera fiesta de mayo A ver, espera Tu primera fiesta de mayo Yo creo que lo daba, va a ser genial Yo creo que si Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.